Bienvenidos a esta primera emisión de Ya Viene el Salsa Fest. Soy Martín Blanco y me da mucho gusto saludarlos y que nos reciban a través de la señal de radio y televisión de Veracruz, donde quiera que se encuentren. De esta manera damos inicio a una serie de programas previos al Salsa Fest en su edición 2024. En este programa el ingrediente principal va a ser la salsa acompañada de grupos veracruzanos dalseros, la gente, el baile y mucho sabor. Y de esta manera comenzamos. ¿Qué ha sido para ustedes ya presentarse en el salsódromo más importante considerado ya del mundo? No hombre, pues para nosotros es un honor estar en este escenario. Oye Christian, ¿y qué se siente ver todo ese mar de gente? Wow, es fantástico realmente. Son unos nervios indescriptibles al salir al escenario y ver toda esa gente que está esperando a los grandes artistas y pues estar abriéndoles paellos es realmente algo muy satisfactorio para nosotros. Vamos a platicar ahora de Salsa Picante. Una banda que tiene, podemos decir, dos temporadas. La primera en los noventas, en donde les tocó el auge de la salsa aquí en Jalapa, en donde la gente ahora, como lo hace aquí en La Popular, pues acudíamos a esos lugares que la gente recuerda en la historia ya de Jalapa y que ahora en esta segunda temporada les toca a ustedes en La Popular. Así es, bueno, pues la primera temporada tiene más de 25 años que inició Salsa Picante, en aquellos años donde era el famoso barlovento que se juntaba toda la gente salsera y ahora a nosotros nos toca aquí con Rodrigo, quien ha sido el pilar de esta banda. Hemos estado trabajando duro con temas nuevos para todos los salseros de Jalapa que están aquí reunidos, la mayoría, para disfrutar esta noche. Oye, Rodrigo, ¿y cuándo empezó esta segunda temporada de Salsa Picante? Bueno, esta temporada la retomamos por ahí de 2016, más o menos, 2015. Y bueno, tratamos de seguir más o menos con la característica que tenía el otro Salsa Picante. Tirarles muy buen repertorio a todos los salseros. Como dijo Cristian, tenemos repertorio original también, arreglos, letras originales de los integrantes de la banda. Y bueno, esto también nos ha abierto las puertas para participar en diferentes festivales, sobre todo en el Salsa Fest, que también no puede uno ir a tocar covers, bueno, va a ir a tocar uno su música original. Y bueno, gracias a Dios, pues se nos ha dado la oportunidad. Oye, Cristian, ¿y cómo ha sido la respuesta de la gente en esta segunda temporada de Salsa Picante? Porque Jalapa, por lo regular, bueno, dicen, una fiesta de salsa jalapeña. Sí, bueno, por tradición cultural aquí en Jalapa no, es una zona muy salsera, ¿sí? Y bueno, esta temporada que hemos estado con Salsa Picante, pues hemos tratado de darle a los salseros, a las personas que les gusta la salsa, pues esa música que ellos buscan, ya no para irte al puerto, también que hay grandes bandas en el puerto. Pero aquí en Jalapa, pues hemos tratado de hacer un trabajo de calidad para toda la gente salsera que nos sigue. Oigan, y definitivamente lo han logrado, no le piden nada a las bandas de salsa de otras partes del estado de Veracruz, pues porque también tiene el sabor y la salsa es de sentirse, ¿no? Claro, de hecho, como siempre lo he dicho, aquí en Jalapa también hay swing para la salsa. Oye, y hablemos de su música, la música original, ¿quiénes son los compositores? ¿Quiénes son los que más se avientan a esto? Bueno, las letras las hace un servidor, algunos temas que he escrito y los arreglos, bueno, los hace el director musical, que es el maestro Aram, también un amigo muy entrañable a nosotros, el maestro Carlito Zambrano, que nos ha hecho el favor de escribirnos algunos arreglos de nuestra música. Y pues entre todos, ¿no? Le vamos echando así como que un montón, vamos opinando, oye, aquí no me gustaría que sonara así, aquí no me gustaría meterle esto, pero entre todos, es entre todos, los arreglos lo hacemos entre todos salsa picante. ¿Cuáles son de las canciones favoritas que les pide la gente? Bueno, es que hay muchas, es que depende, porque hay público no tan salsero y hay público muy salsero que conoce un repertorio más variado, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden mucha música de Frankie Ruiz, del Gran Combo de Puerto Rico, y Hombre, las clásicas, Rebelión, Llorarás, Inilio, esas no pueden faltar, siempre las van a pedir. Bueno, y de las de ustedes, Cristian, ¿cuáles son las que más le piden? Pues, Sagra Latina, que es un tema de la autoridad de aquí de mi compadre, Rodrigo, este es un tema que ya es conocido también, y pues ya están, están apoyando mucho toda la flota salsera. Bueno, ¿y qué ha ido ahorita para Salsa Picante? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Sus redes sociales? Próximas presentaciones, aparte de aquí de La Popular, que están ya como de planta, podemos decir. Bueno, nos pueden encontrar ahí en Facebook, en Instagram, como Salsa Picante, por ahí estamos para cualquier información, cualquier contacto, si gustan subir videos, siempre decimos a la gente que ahí nos contacte, y que viene, bueno, pues esperamos que, pues volver a ser tomados, ¿no?, para el Salsa Fest de este año, esperamos que nos vuelvan a invitar, traemos música nueva para volver a presentar, traemos una canción específica del festival que escribimos para este evento, y ojalá podamos presentarla este año. ¿Y cómo se llama esa canción? Festival. Gracias, esto es Salsa Picante, en Ya Viene el Festival. Recordando el gran combo de Puerto Rico, no ninguno para gozar y bailar, yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte. Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena, que me castiga y me caiga en saber que estoy solo en el mundo. yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte. arrepentido yo vengo cantando caliente, huye que te coge la muerte, para toda la gente yo vengo cantando mi gente, huye que te coge la muerte, ay pero huye, hay que te coge la muerte, huye que te coge la muerte, arrepentido para toda la gente caliente, huye que te coge la muerte, ¡Ay, me lo adivina que se abrace, tengo el santo! ¡Huye que te coge la muerte! ¡Huye que te coge la muerte! ¡Huye, babá! Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo perón Que no pase por mares tan profundos como lo pasé yo ¡Vagabundo que no! Hijo mío, aunque quisiera aconsejarte no puedo Pues tu futuro es siniestro y un consejo no te puedo dar que no Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo que no Que no pase por mares tan profundos como lo pasé yo ¡Vagabundo que no! Que no navegue por mares tan profundos, que no navegue mi hijo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no ¡Oh! Pero que no se pierda no, que no se pierda no, no mi hijo, no señor Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no Ay, San Pedro, ámparalo, oye, San Pedro, ámparalo, ámparalo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no Que no navegue por mares tan profundas como lo pase yo, mi señor Que no se pierda mi hijo, que no se pierda, no Ay, San Pedro, ámparalo, San Pedro, ámparalo, ámparalo Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oye encantar. Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar. Por unos ojos bellos, ojos que vayan por su mirar. Si no me miran muero, por eso canto para olvidar. Ay, Julia, ¿por qué me dejaste? Julita, ¿por qué me abandonaste? Ay, Julia, Juanita, Ay, Julia, Julia, Julita, Ay, Julia, Juliana, ay, Julia. Yo quiero gozar, con Julia quiero bailar. Oye, Julia, Julia, Julita, Ay, Julia, Julita, Ay, Julia, Julita. Yo quiero bailar con Julia, pero yo voy a gozar con Julia. Julia, Julia, Julia. Julita. Ay, Julia, Juliana. Ay, Julia. Ya veré que ganó el grande. Julita. Vamos a gozar. ¡Gigi! Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho. Y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día, más y más. Las hojas blancas siguen cayendo, las hojas blancas siguen cayendo. Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento, las hojas blancas siguen cayendo. Mi cuerpo se está agotando, mi vida se está agotando, las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas cayendo, las hojas blancas negritas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento. Un abuso para ustedes ahia más sabroso. Medley, dedicado al gran combo de Puerto Rico. Y ahora me encuentro con Daniel Lucero, él es administrador de La Popular. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, buenas noches. Oye, pues gracias por recibirnos aquí en La Popular. Y toda la gente dice, oye, ¿dónde están? ¿Dónde está La Popular? ¿Qué es La Popular, Daniel? Pues bueno, La Popular es básicamente un restaurante bar. Estamos ubicados en Los Lagos, uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Jalapa. Nos dedicamos a dar versatilidad a la cuestión de la música y el entretenimiento en general. Oye, mira nomás. Muchas gracias. Tenemos justamente comidas, bebidas, mixología. Tenemos un poquito como de variedad en cuanto a eventos. Desde eventos de salsa, que es como nuestro fuerte. ¿Cuántas áreas componen precisamente La Popular? Pues básicamente son solo dos áreas. El área lounge o jardín y el área de salón. Que el área de salón es donde llevamos a cabo como todos nuestros eventos. Oye, algo que me llama mucho la atención de La Popular es que se ha convertido en un lugar que es punto de reunión para todo tipo de personas. Es un lugar inclusivo en donde todos caben. Y hay como de todo para todos. Sí, justamente la versatilidad de eventos. O sea, tenemos eventos de todo tipo, desde exposiciones de fotografía, arte, como enfocadas a jóvenes, adultos y pues de todas las edades básicamente. Oye, que ya viene el Salsa Fest, ¿no? Las noches de salsa en La Popular, ¿a quién se le ocurrieron? Y pues a mí y a mi socio básicamente, que es Javier Lucero. Quisimos brindar como un espacio que no hay aquí en Jalapa, en el que puedan venir a comer, beber y bailar y pasar un buen rat. Jueves, viernes y sábado, por lo regular son como nuestros días de salsa. Los fines de semana tenemos por lo regular dos orquestas, en las cuales pues hacen unos intermedios para que algunas academias también vengan a mostrar como sus avances y sus logros. Y pues de ahí varias orquestas de aquí, sobre todo jalapeñas, ¿no? De la escena jalapeña. Y aparte es venir a bailar y pues disfrutar de la misiología que tiene La Popular y de la comida. Platícanos, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Eh, mira, tenemos uno de los cocteles que se llama Recuerdo de Oaxaca. Es a base de mezcal y tamarindo. Y bueno, nuestro coctel bombón es algo un poquito más cremoso y un poquito más vistoso también, ¿no? La base de ron y licor 43, que son como las bases que le dan el sabor y la dulzura. Oye, y si queremos botanear, ¿qué tenemos por acá? Eh, mira, este es el plato botanero, perfecto para compartir como entre varias personas. Le gusta mucho a, pues, todas las edades, ¿no? Porque tiene un poco de todo, alitas, aros de cebolla, dedos de queso y papas a la francesa, como para todas las edades. Oye, y si quiero una cena un poquito más formal, ¿también puedo encontrar algún platillo? Eh, sí, claro, tenemos desde pastas, hamburguesas, tacos de guisados, eh, hot dogs, ensaladas, también para quien no come como nada de carne, también tenemos algunas opciones desde hamburguesas y ensaladas. Oye, ¿y a qué hora ofrece el servicio La Popular? ¿Desde a qué hora? Solo jueves, viernes y sábado, que son los días que hacemos los eventos. Desde la una de la tarde, eh, pues, básicamente hasta las dos de la mañana. Miércoles y domingo cerramos a las once de la noche. Bueno, la gente que quiera reservar para venir a bailar salsa, ¿qué tiene que hacer? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, eh, en cualquiera de esas dos redes sociales viene el número de La Popular, eh, mediante WhatsApp pueden agendar sus reservaciones. Podemos bailar, podemos venir a cenar, podemos venir a festejar el cumpleaños, podemos venir a festejar en pareja, podemos hacer muchas cosas aquí en La Popular. Sí, de hecho, pues La Popular es perfecta para todas las edades, desde niños, adultos y hasta los abuelitos también. Sí, ¿por qué no? Vénganse a bailar también, a tirar un poquito de polilla y eso es lo que vamos a hacer nosotros y continuamos aquí en Ya Viene el Salsa Fest. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti y, pues, bienvenidos todos siempre. Oye, pues, salud. Salud. Cada día que pasa te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba aliviarme la herida que había dejado tu querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Te pido y le ruego, alarga tus días junto a mí, tus caricias, tus besos, poder despertar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Cada día que pasa te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba aliviarme la herida que había dejado tu querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Te pido y le ruego, alarga tus días junto a mí, tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo. Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Siempre, siempre quiero soñar contigo. Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo. Y ante cualquier situación puedes contar conmigo. Conmigo. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Siempre, siempre quiero soñar contigo. No te rindas, no me des, yo te lo pido. Si tienes dudas de mí, sincero he sido. Siempre, siempre puedes contar conmigo. Siempre, siempre quiero soñar contigo. ¡Ay! Amame, bésame cuando quieras. ¡Ay! Amame, bésame cuando quieras. Amame, bésame cuando quieras. Siempre, siempre puedes contar conmigo Quiero soñar contigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj ¿Quién es de Colombia? Siempre, siempre puedes contar conmigo Siempre, siempre quiero soñar contigo ¿Qué más auge ha tomado últimamente es la salsa? Y todos queremos aprender a bailar salsa, ¿o no Aron? Claro que sí, es un ritmo vaya contagioso Y de los mejores ritmos que hay en el mundo Oye, ¿cómo se llama tu academia? Nuestra academia se llama Pasión y Son Oye, ¿cuánto tiempo llevas dando clases, enseñando a la gente a bailar? En este 25 de mayo cumplimos 12 años De haber iniciado nuestras clases aquí en Jalapa Oye, cada maestro tiene un estilo diferente ¿Cuál sería tu estilo? Bueno, nuestro estilo es una modalidad Los Ángeles Que se llama Salsa en Línea On 1 Y bueno, nuestras coreografías son de competencia Porque a nosotros nos gusta competir en los congresos de baile de salsa y bachata Oye, precisamente ahorita que mencionas la salsa en línea Es un término que siempre lo escuchamos, ¿no? Cuando quieres aprender a bailar salsa Es que yo sé bailar salsa en línea ¿En qué consiste la salsa en línea? ¿Es bailar todos formados? No, no, no Mucha gente, principalmente en la pandemia, nos decía Oye, las clases son en línea, o sea, me las vas a mandar por computadora No, la clave de la salsa en línea, bueno, son estilos que se adoptaron Se bailan en línea horizontal Tus figuras con tu pareja son en línea horizontal Línea vertical o líneas inclinadas ¿Qué tan difícil es aprender a bailar este estilo? Es muy fácil Si tú tienes las ganas y quieres aprenderlo a bailar Lo vas a disfrutar como si bailaras salsa cubana Salsa rueda de casino Este, salsa caleña Es muy fácil, o sea, la cuestión está en querer Para que tú lo puedas aprender Oye, ¿y ya se están preparando para el Salsa Fest? Estamos más que listos, más que listos para ir al Salsa Fest Es el salsódromo más grande del mundo Vienen muchos compañeros, competidores A disfrutar este evento O sea, congresistas, talleristas De congresos nacionales e internacionales Esperan esta fecha para venir a disfrutar Porque aquí no vienen a competir Ni a dar talleres, vienen a disfrutar Oye, perfecto Y cuéntanos, ¿qué nos van a presentar el día de hoy? Con ustedes Ellas son Fer y Pam Que nos van a bailar la coreografía De Salsa Lady Style ¿Por qué me haces llorar? Disfrútenlo, chicos Esto es Ya viene el Salsa Fest Vamos a verlos Vente ¿Para qué? Me haces llorar Que no ves Como te quiero ¿Para qué? Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Tú sabes quién es ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¡Bravo! La pasión que el veracruzano siente por la música salsa Provocarán que en cinco semanas más El Salsódromo de Boca del Río Aumente su temperatura, la alegría y las ganas de bailar La salsa es rumba, sabor y fiesta Una mezcla de ritmos que por elección Han identificado a las y los veracruzanos Mira, fíjate que el gusto por la salsa Como lo dice Víctor Manuel Es una forma orgánica Y no se cultivó Simplemente llegó a través de la cultura cubana El son Recordemos que aquí nosotros bailamos danzón también Entonces llegan en la época antes de la matancera Mucha gente Como van a Miami, llegan a México Y entran por Veracruz Entonces empezó el gusto por la música cubana Que es la música afrocubana Pero somos puerto Como dice Willy Colón El puerto más salsero Por ello, el Salsa Fest se ha convertido en un éxito Y referente de paso obligado Para los máximos exponentes del género salsero El que es salsero tiene que venir a Veracruz De cualquier parte del mundo Para que vea la esencia, la efervescencia Me ha tocado ver filas de gente caminando Desde las Américas hasta el Salsódromo Caminando así, filas de tres Y eso también lo dijo Oscar de León A mí no me espanta la gente que está adentro Me espanta los que sueñan estar De que están afuera adentro Entonces es como dice Víctor Máez Algo orgánico Algo que nosotros nos ponen en la mesa Y lo comemos, lo tomamos No es de que queramos Que nos impongan Así que la edición 2024 del Salsa Fest No será la excepción De nueva cuenta Los grandes de la salsa Volverán a brillar En el Salsódromo de Boca del Río Durante las noches del 13, 14 y 15 de junio Rubén Blades, Oscar de León Guayacán, Sonora Carruseles Víctor Manuel Diego Morán Y Jerry Rivera Serán algunos de los exponentes Que harán bailar a los asistentes Para esta edición La expectativa es superar Los más de 400 mil visitantes Ven y disfruta el Salsa Fest Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Y a todos están bien contentos Para que le vienen a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Y a todos los bailadores Bien contentos están Tiren pasa Bailadores Porque vamos a gozar Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Oye mira que llegó la banda Mira que yo traigo Sabaco Y no bailo mamba Porque es un ritmo Que yo bailo con cecero Y con tambores Mira que llegó la banda Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Siempre pa'lante Y nunca pa' atrás Ni pa' coger Impulso cámara Porque yo vengo Llegando Y acabando En el salar Tocando salsa Tocando salsa Tocando salsa Tocando salsa Y esa risa No es de loco Se están riendo De mí Me dicen Que yo estoy loco Que me están Partiendo del coco Porque dicen Que no pueden reír Lo que les pasa Es que si Tocando No pueden vivir Porque yo vengo Canto como un poco Y me dicen Acudir Vamos a reír Un poco Oye Vamos a reír Vamos a reír Un poco Esa risa No es de loco Vamos a reír Un poco Tú vienes Un poquito Un poquito Vamos a reír Un poco Loco loquero Loco loquero Loco loquero Loco loquero Loco loquero Vamos a reír Un poco Esa risa No es de loco Vamos a reír Un poco Pa' que lo goce La gente Yo vengo A cantarlo De verdad Vamos a reír Un poco Esta salsa Si tienes a ojo Vamos a reír Un poco Vamos a reír Vamos a reír Vamos a reír ¡Gracias! 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 El TodES es el Señor El Todes es el Señor ¡Gracias! ¡Mira, ¿no?! Y ahora vamos a platicar con Salsa Jalapa Estudio El director Jesús Pablo, ¿cómo está, maestro? Feliz de estar aquí gozando en la popular, hermano Jesse Muy bien, muchas gracias Oigan, bailar salsa en pareja es algo que debe de salir de acá, del corazón, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bailar salsa en pareja es unir dos corazones por un mismo ritmo que la salsa. Ahora, Jessy, platícanos la importancia del vestuario en la salsa. La salsa es elegancia, es verse bien, ¿no? Claro, es una pieza fundamental porque así hace ilusión a las bailarinas a la hora de hacer sus movimientos. Entonces, pues bueno, normalmente las vemos con mucho brillo. No como puede ser los adornos en la cabeza, los vestuarios llenos de brillitos. Incluso también en las medias hay algunas que tienen brillos. Igual las zapatillas, entonces es fundamental para la salsa. Oiga, maestro, y los varones no nos quedamos atrás. Tenemos que venir, pero de la cuche, ¿no? Sí, hermano, por supuesto. De hecho, mucha influencia cubana desde la parte española de la conquista es el origen del atuendo elegante que se combina con la parte africana, con la parte de la rumba, con la parte de todo lo indígena también, pero es toda una esencia de elegancia que viene desde hace 500, 600 años y por eso combinado con la parte europea se combina en este tipo de vestimenta tan elegante, hermano. ¿Cuáles son algunos de los pasos básicos en pareja que podemos aprender así? A ver, tengo dos pies izquierdos. Sí, sí, sí. Pues yo siempre en clase, aquí con la maestra Jessy, pues hacemos el 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cómo caminar, hermano? Izquierda, derecha, izquierda. Atrás y adelante. Al frente y atrás. Y esto con la parejita ya te la puedes pasar sabrosa una noche. Y nosotros con este paso nos vamos a ver qué más hay aquí en Ya Viene el Salsa Fest. Gracias, maestro. A gozar mucho del Salsa Fest, Salsa Jalapa Estudio presente y a gozar con salsa picante. Nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a hacer. Yo quiero luz teluda para mi noche triste, para sentirte mía la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la parra, en la parra y en el dolor, que siento tus cadenas arrastran en la noche callada, que se ha plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¡Salsa! Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi senda querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la parra, en la parra y en el dolor, y siento tus cadenas arrastran en la noche callada, que se ha plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Oye, tú sabes que te adoro y caí de mi tesoro, y que por ti me estoy muriendo. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Siento tu recuerdo en mi corazón, como una llaga de amor. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Sabes que te adoro, sabes que te quiero mujer. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Y es que siento ganas, siento tentación, cuando no te tengo, te muro de amor. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Cuando me dejaste, tú me abandonaste, y me dejaste sin ilusión. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Que te envuelve del pensamiento mujer, no te me olvides, no, no, no. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Mía, tú eres mía, así te siento, así te quiero sentir. Sabes que te quiero a ti, luz de luna. Una noche triste me dice, luz de luna. Y me dejaste mujer, te dije, luz de luna. Así mismo me quedé otra vez, luz de luna. En mi corazón, yo quiero una ilusión, luz de luna. Y si me tiene contento, le doy gracias a Dios. Luz de luna. Así. Uno de los instrumentos que es vital en la salsa es la clave. Y Ponte en Clave no podría faltar en Ya Viene el Salsa Fest. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Oye, platícanos un poco más de tu escuela. ¿Cuándo surge Ponte en Clave? Ponte en Clave tiene casi 14 años aquí en Jalapa, Veracruz. Somos la primera academia de casino. Y hay muchísima gente bailando aquí en Jalapa, Veracruz. Oye, ¿qué es eso de casino? ¿Es ir a jugar, bailando o cómo es? Buena pregunta. El casino, el estilo de baile de casino es el estilo popular cubano más importante de Cuba. Y somos la primera academia aquí en Jalapa que trae el casino, el estilo de baile de casino, aquí a Jalapa, Veracruz. ¿Cómo se baila una rueda de casino? Ahorita tenemos una presentación en unos minutos. Tenemos una rueda en el centro aquí con toda la gente. No se trata mucho del nivel que tienes, pero sí se trata de disfrutar, de pasarla bien, de gozarla. Y de ir todos coordinados, cambiado a pareja, la siguiente presentación va a demostrar todo eso. Es un cambio de pareja bailando en un círculo. Exactamente, es un cambio de pareja y vamos uno tras otro, tras otro, todos al mismo tiempo, todos bien coordinados y vaya, básicamente eso. ¿Cuáles son los pasos básicos de la rueda de casino? Para más o menos intentarle, oye, dile que no y dame y algunas cosas así, ¿no? No ando tan perdido. Ya sabes un poquito de eso, tenemos dile que no, para ti, para mí, enchufa doble, triple, uno, dos, Danilo, Kentucky, Belín. Hay una serie de pasos ahí que están en todo el mundo, pero es lo que vamos a hacer esta noche. Oye, y hay un paso, a ver si, ¿cómo es? Sabroso. Se llama Escampa de Sabrosura Pura. Oye, ¿y dónde podemos encontrar tu academia? Ok, aquí en Jalapa estamos ubicados aquí en el centro, en el restaurante Raji. Tenemos una segunda ubicación en Los Más Verdes, Strong, Gym Factory y también tenemos otra ubicación en Coatepec. Oye, ¿y qué nos van a presentar? Vamos a bailar una canción de Timbalife, pura sabrosura, pura gozaera en Ponte Enclave, así que a toda la gente de Jalapa, Veracruz, aquí los esperamos. Rueda de casino. Rueda de casino. Rueda de casino. Rueda de casino. Rueda de original. ¡Vamos! Todos corrieron como un hormiguero, y de repente es un guarramú, María, se me movió el sombrero, y una vez solita ya enfrente se quedó vestida, cuando la pasía, y solamente decías, a ver, tú tienes que parar, ¡eh! ¡Vamos! ¿Qué para aquí? ¿Qué para yo? Un, dos, vieros, y... La presentación es de tu vestida se quedó, y del sombrero meó, en un caballero se rebundó. Ave Maria Ponto 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 ¡Gracias!